El día 25 de noviembre de 2017, a cada hora de las 17 horas, en el debutario del Club Patronato, el Club 14, en la calle Primero Vela, en la calle San Nicolás, Acucio, Avenida Churranín, de esta ciudad, cuando se disputaba el partido de fútbol de la Primera División de la Autología Argentina de AFA, en el local Patronato y el Club Visitante de Unión de Santa Fe, los imputados, Claudio y Leonardo Villagra, César Lucero Polonier, Facundo Garriga Altamirano, Maximiliano, Sebastián Latamirano, Diego Linera, Antonio Martínez, Enzo Ramón Gabriel Martínez, Carlos Gustavo Bravo, Federico Ezequiela, Rondo Luna, Jorge Alfonso Luna, Héctor Gabriel Burgos, Gustavo Miguel Ríos, Sandro Daniel Godoy, Cristian Andrés Rufio, y otras 40 personas aproximadamente no identificados, quienes se encontraban en la Primera Griega. Luego de que el equipo visitante convierte el segundo gol, salieron corriendo del estadio, realizando la columna Villagra y Polonier, recorrieron aproximadamente entre 150 metros y 300 metros, y todos volvieron a entrar violentamente al mismo, pero por la puerta habilitada para regresar a la columna que daba casi a Cucho, saltando los polinetes predispuestos y aprovechando el contexto caótico generado por la situación. Golpearon a los funcionarios que intentaron poder a la balanza, Julán, Lepamire, Martínez, Borat, López, aunque pasaron por encima superados por el número. Ya adentro, Margeleano, Sofía Tamirano, Cristian Andrés Público, Alberto Gustavo Bravo, agredieron a un grupo de niños y adultos que estaban en una bandera con la inscripción de programas de un judicio para la cancha, gritándole esta tenga y puta puta. Puedo ver cómo, en el hecho tal como se lo vivió, cobran especial relevancia el diputado Villagra y Corunier, en el sentido de que son, por así decirlo, como se interpreta, que son los primeros como que lideran este acometimiento. En relación a la inhabilitación, lo anticipé, estas penas, como usted ve, digamos, conllevan la posibilidad de, no la posibilidad, sino que manda el artículo de que los jueces encontrar como adicionales de la condena una o más de las penas accesorias siguientes. Y en este sentido, voy a fundamentar la monigeración que hago, porque se habla de la pena de inhabilitación por el doble tiempo de la condena, y nos excederíamos en el máximo. Si la escala penal en abstracto va de seis meses a cinco años, según el artículo 10 y si suado de la ley de mi parte de 192, estimo que para no quebrantar el máximo de cinco años, y porque tomando por simetría de la forma los mismos criterios para la pena principal, que nos situó en el marco de la mitad de la escala penal en abstracto, en dos años y ocho meses y tres años, entiendo que corresponde fijar la inhabilitación en el mismo cuantos, para que van a sufrir pena de dos años y ocho meses, dos años y ocho meses de inhabilitación para cumplir el espectáculo deportivo, y la de tres años para el que sufre la entrega en la acción. Fallo. Primero, declarar que César, Lucero, Folonía, Claudio y Bernardo Villagas, y exigente delito de Bortoluna, desafiliados, son coautores materiales y responsables del delito de coacciones, poco grabado y lesiones gravemente acabadas, en objeción de un espectáculo deportivo de conformidad al último párrafo del artículo 149 bis del Código Penal, y artículo 1 y 2 de la Ley Nacional del IVA 292, en concurso real. Artículos 45 y 55 del Código Penal. Y en consecuencia, condenados a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional en inhabilitación para concluir a espectáculos deportivos por el mismo tiempo de la condena, respectivamente. Artículo 26, 5 y 10, artículo 26, 5 del Código Penal y artículo 10 de la Ley Nacional 24, 192. Segundo, declarar que Gustavo Miguel Ríos, Héctor Gabriel Gullos y Jorge Alfonso Luna, desafiliados, son coautores materiales y responsables del delito de coacciones, poco grabado y lesiones gravemente agravadas, en ocasión un espectáculo deportivo, de conformidad al último párrafo del artículo 149 del Código Penal, artículo 1 y 2 y 10 de la Ley Nacional 24, 192, en concurso real. Artículos 45 y 55 del Código Penal. Y en consecuencia, condenados a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional en inhabilitación para concluir a espectáculos deportivos por el mismo tiempo de la condena, respectivamente. Artículo 26, 5 del Código Penal y artículo 10 de la Ley Nacional 24, 192. Ya que en el Senado.